¡Aplausos! Que lo empezaban a ver, entendimos enseguida que el rocarrol nos enseñó qué hacer con los que no nos gustaban, qué hacer con los que nos gustaban, qué hacer con los amigos, qué hacer con los caminos, dónde ir, dónde no ir, a quién odiar y a quién querer. Nos enseñamos un camino y nosotros elegimos seguirlo. Lamentablemente el rocarrol también nos enseñó estos 10 años qué hacer con el dolor. ¿Qué íbamos a hacer nosotros los roqueros con un gran dolor? Estos 10 años a todos los roqueros les enseñamos que también sabemos qué hacer con el dolor. La música no mata. Nunca más una Navidad con músicos sin su familia. Nunca más. No es así, está mal. Lo que sí, los roqueros, los que no teníamos lugar, los que nos enviaban a los lugares peores, los que andábamos en la oscuridad, les enseñamos a todos que sabemos qué hacer con el dolor. Que sabíamos que estar al lado de los familiares, de los sobrevivientes, que sabíamos que teníamos que pedir justicia y que sabíamos que teníamos que seguir roqueando, pero de otra manera. Eso es lo que hicimos nosotros y por eso hoy estamos aquí. Desterrado del cielo Desterrado del cielo Desterrado del cielo Desterrado del cielo Hoy me encuentro en los casificados Hoy me encuentro en los glasificados Hoy me encuentro en los solvaba de siempre Dester forma Hola Cígrito de la vida ¡Vamos! 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 ¡No hay que gritar! ¡No hay que gritar! ¡No hay que gritar! En la luna y en la tierra ¡Vamos! En los golpes del alma ¡Están robados! ¡Están robados! En la luna y en la tierra En la tierra vos, en los golpes el alma está rogando Está rogando En la luna en sed y en la tierra vos, en los golpes el alma está rogando Está rogando Esterrado en el cielo Sin futuro hacia atrás Complicando el paisaje Vamos leyendo Muchas gracias Y vamos a empanar en este momento Principalmente sobrevivir a los familiares Muchas gracias por la invitación Gracias Gracias